En estos 82 días dispuse una política de ahorro y ordenamiento sin precedentes. Eliminamos cargos políticos innecesarios y áreas superpuestas. Exterminamos todo tipo de negocios. Primero, estamos logrando que todos aquellos que cobran un sueldo vuelvan a trabajar. Terminamos con decenas de kioscos y nichos de corrupción. Por eso también buscamos declarar la emergencia económica y financiera del Estado ante el desastre financiero que hemos recibido. Seguiremos presentando a lo largo de este año legislativo propuesta a esta Cámara de Diputados que nos permitan realizar medidas de corrección del Estado. Pueblo de Santa Cruz, presentaremos medidas que ayuden a planificar las inversiones públicas y privadas para que el crecimiento económico sea sostenible. En diálogo con los intendentes y presidentes de comisionados de fomento, vamos a revisar y definir prioridades de obras que se iniciaron de manera irresponsable y otras que se pararon de manera imprudente. Vamos a impulsar proyectos que generen empleo. Vamos a buscar inversiones y cooperación en Argentina o a nivel internacional. Necesitamos ampliar el mercado interno, desarrollar el comercio, las exportaciones, los servicios, la agricultura y la industria. Vamos a desarrollar economías regionales fuertes para dejar de depender del centralismo del Estado. Es por eso que el Banco Santa Cruz deberá ser un verdadero agente de desarrollo y no una cueva de negocios financieros para los amigos del poder. Gracias.